Mucho gusto saludarte Edgar y viendo lo que tú acabas de decir precisamente, si hay una cenicienta dentro del fútbol es precisamente Islandia y va a llegar con esa etiqueta al mundial y ten la pena seguridad que al que le toque va a ser muy complicado ganar. Y va a ser favorito sentimental, insisto, va a ser la segunda selección de muchos.